¿Cómo podría una entidad financiera apoyar a la movilidad sostenible? En Cuchabank, desde el primer momento lo teníamos claro. Concienciados con la generación de valor económico, social y ambiental, incorporamos los factores ASG en la financiación de proyectos sostenibles. Nuestro objetivo es ser catalizadores de la transición de la sociedad para llegar a ser neutros en emisiones en 2050 y en ese sentido, la movilidad sostenible es un aspecto clave. ¿Cómo lo conseguiremos? Primero, apoyamos a las empresas y a las instituciones en proyectos de movilidad más eficientes y con menos emisiones en el transporte urbano, ferroviario y marítimo. Segundo, impulsamos la movilidad sostenible para particulares a través del préstamo verde coche y también a través de la financiación de bicicletas, patinetes y motos eléctricas. Tercero, y por supuesto, nosotros no nos podíamos quedar atrás. Por eso, hemos incrementado nuestra capacidad de atención digital, lo que hace que evitemos un gran número de desplazamientos a las oficinas. ¿Quieres conocer un caso real de desarrollo sostenible? Descubre la historia de Miren. Miren utiliza el coche a diario para ir a trabajar. Ha decidido reemplazarlo por un coche híbrido enchufable, beneficiándose de la ayuda de 4.000 euros del plan Renove y del préstamo verde Cuchabank para el coche. Además, gracias a la tecnología del nuevo coche, reduce el impacto al medio ambiente un 30% en comparación con su antiguo coche de gasolina y encima se ahorra pagar el impuesto de matriculación y los peajes de muchas carreteras. Miren vive en las afueras, pero gracias a la baja emisión del vehículo ya no tiene problemas para acceder al centro de la ciudad y tampoco pierde tiempo en localizar puntos de recarga, ya que con el último plan Moves de su ciudad han instalado uno a dos manzanas de su edificio. Préstamo verde Cuchabank, tu préstamo para financiar el coche con ventajas exclusivas para quienes eligen desarrollo sostenible.